Cuando una persona sufre de bruxismo, dolor de hombro, dolor de cuello o dolores de cabeza, eso nunca está solo. Esos son cuatro dolores que están juntos, unidos el uno con el otro. Son muchos los músculos que tienen que ver con diferentes cosas. El músculo del hombro va a incidir en el cuello también, va a incidir en la posición de la espalda. El músculo de la mandíbula tensiona la mandíbula, pero al mismo tiempo tensiona el cuello. Y si el cuello se tensiona, la espalda alta se tensiona. Por eso quiero mostrarles cómo hacer cuando uno tiene este cóctel de dolores. Así lo llamo yo, el cóctel de los cuatro amigos. Dolor de cabeza, dolor de hombro, dolor de cuello y bruxismo. Cualquiera de los cuatro que ustedes tengan, hay que tener en cuenta todos los demás. Ante este escenario vamos a revisar todo. Primero, movilidad de cuello. Baja el hombro, baja la cabeza a tratar de llevar el oído al hombro sin subir el hombro. Esto es un error muy común. Cuando uno le pide a una persona que baje su cabeza, va a tender a subir el hombro para aproximarlo al oído. Y el secreto está en dejar el hombro abajo. Solamente revisamos la movilidad de la cabeza. Baja. No, para acá. Le falta un poquito. Pero acá, otro tip. No pretendamos que si le falta un poquito, forzarlo. Más bien, hacer varias repeticiones. Porque las articulaciones y las estructuras del cuerpo van dando naturalmente con las repeticiones. El movimiento pasivo, que es forzar un movimiento a llevarlo a un ángulo, a mí como fisioterapeuta solamente me gusta en ciertos casos específicos. Eso es una movilización pasiva. En fisioterapia tratamos de lograr los movimientos óptimos con técnicas, con tips, con secretos que nosotros tenemos para hacer que una articulación ceda. Regreso y abajo. Ahí, revisamos el cuello. Ahora, no importa que ya no haya llegado acá por bruxismo o sí. Hay que revisar la tensión de los músculos masticatorios. Vamos a agarrar los cuatro pulpejos de ambas manos y los vamos a poner por delante del oído. En un punto en el que cuando ustedes hagan esto, sientan como una bola que sale de la cara. Abre y cierra. Eso, sientes. Debe moverse tu mano. Abre. Eso. Ahí se vio. Abre y cierra. Abre. Mire. Mire cómo suelta la movilización. Ese es el macetero. Vamos las dos. A abrir la boca. Y con los pulpejos de los dedos, hacerle presión. Fuerte, fuerte. Abre la boca. Esto va a hacer que el macetero vaya soltando. Y en la medida en que el músculo va soltando, mis dedos van resbalando. Puedo oír cómo suena la articulación al hacer debilma. Factores de riesgo. Una persona que cuando abra y cierra su boca, siente tranquilo. Eso, eso es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo. Cuando uno hace así, siente, escucha una arenilla metida en la articulación. Tercer factor de riesgo. Dolor permanente en la cara. El bruxismo tiene tratamiento. Lo importante es que sea un tratamiento que se haga diariamente. Pensar en que las personas vayan a fisioterapia todos los días de la vida por muchos años es un imposible. Por eso, acá les vamos a dejar el tratamiento completo de bruxismo para que puedan hacer su sesión en su casa todos los días e ir evolucionando. Cualquier pregunta, apoyo o duda que tengan, tienen contacto directo con nosotros por la línea de WhatsApp en donde les podemos corregir, mandarles videos de las dudas que ustedes tengan. Aquí estamos en bruxismo. Vamos a revisar el hombro. Primero, revisamos la longitud o la flexibilidad que tenga Vilma en su cápsula posterior. Subimos el brazo a la altura del hombro. Como dice el doctor Largacha, cirujano de hombro acá en Bogotá. Ni acá, ni acá, ni acá. A la altura del hombro. Y estando ahí, con la mano contraria lo agarras y lo llevas al pecho. Y vas a hacer eso seis repeticiones. Una, regreso. Dos, deben sentirlo acá, en la parte posterior. ¿Qué personas deben hacer esto? Las personas que tengan dolores de cabeza, bruxismo, dolor de cuello o dolor de hombro. Esos son los cuatro amigos que andan de la mano. Si a ella no le dolía el hombro, pero tiene bruxismo, no importa. Esto tiene que hacer parte de su rutina. La rutina de dolores y problemas de acá para arriba. Y vamos a sostenerlo un poquito más largo. A mí me gustan los estiramientos, sostenerlos por lo menos 20 segundos. Y que cuando uno los suelte, los suelte de una manera muy suave, muy paulatina. ¿Por qué? Porque un estiramiento que uno suelte de manera súbita, va a recordarle al músculo, a los músculos, que son estructuras elásticas. Que son cauchos. Y que tranquilo, que apenas pase esta sesión de estiramiento, vuelva y se recoja. Por eso me gusta el estiramiento sostenido y largo. Eso. Número seis. No todo en terapia y cuando tiene uno este tipo de dolores, se soluciona con puro ejercicio. A veces es necesario hacer movilizaciones manuales de las estructuras. En este caso yo voy a revisar apófisis mastoide. A ver cómo encuentro. Tengo una gotica de aceite en las manos, pero no mucho. A mí no me gusta aceitar ni el paciente mucho, ni yo. Porque me parece que manipulo el tejido mucho mejor con menos aceite. Este es el trapecio superior. Debajo del trapecio superior está el supraespinoso, que es el papá del hombro. A lo largo está el trapecio medio y esta unión entre trapecio medio y trapecio superior en esta esquina. Es un punto en donde es muy común que las personas hagan no solamente espasmos musculares, sino puntos gatillo. Aprovechemos para poderles contar cuáles son las diferencias. El espasmo muscular, yo puedo palparlo. Estoy tratando de encontrarle en su espalda, acá. Acá tiene un espasmo muscular. ¿Cómo lo siento? Cuando yo bajo mi mano, yo bajo mi mano y hay un momento en que siento resistencia. Siento que ahí hay algo, algo que ocupa espacio, algo que no tiene por qué estar ahí. Eso es un espasmo muscular. El espasmo muscular produce dolor en sitio, ahí. A no ser que atrape alguna raíz nerviosa que salga de la columna, caso en el cual daría dolor a distancia. Pero no es tan común. Es más común un espasmo muscular que duele ahí. Es la persona que se queja de que tengo algo en la mitad de la espalda que me duele y me duele. Y llevo mucho tiempo con eso. Y me he tomado esta pastilla y esta pastilla y esta pastilla. Y me quita el dolor, pero temporalmente, pero ese dolor vuelve. Aprovecho para recomendarles que este tipo de dolores no se solucionan tomando pastillas. Se quitan, sí, pero temporalmente. No es la solución. La solución es llegar a la causa del dolor. Saber qué es lo que está disparando el dolor y meterse por ahí, por la causa. Por ejemplo, este espasmo muscular, ¿qué se le hace? Mucho masaje. Se le puede poner ultrasonido, calor. Todo lo que sean medios físicos de fisioterapia. Frío, incluso. Y mucho movimiento. Estiramiento, fortalecimiento, contracción y relajación del músculo. Para que ella solita pueda gestionar su espasmo y sacárselo de su cuerpo. ¿Por qué? Porque no es el primer ni el último espasmo muscular que va a tener en la vida. Y las personas que tienen el hábito de quitarse los espasmos a punta de pastillas. Eso es lo que termina es teniendo unas consecuencias en hígado y riñón. Y no solucionando el problema que era un dolor de espalda ocasionado por un espasmo. Uno puede encontrar acá espasmos musculares como este, pero puede encontrar puntos gatillo. Yo voy para allá. Cuando uno, por ejemplo, tiene un punto gatillo acá profundo. ¿Ahí te dolió? ¿Sí? Claro. Bueno, acá es un punto muy de espasmo, pero también, vea, yo me conozco los puntos exactos en donde son los escondites de los monstruos, que son puntos gatillo y espasmos musculares. Acá, 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 vean, este es terrible. Acá en el dorsal ancho, este duele mucho. Apófisis mastoide. Les presento este protagonista de dolor que está detrás del oído y ustedes lo van a tocar como si fuera un hueso. ¿Cierto? Se vienen con su dedo bordeando el hueso, pensando que él es una montaña, pero que ustedes están en el piso, no en la montaña. La montaña está acá. Yo me vengo por el piso y movilizo todo este tejido. La apófisis mastoide y sus alrededores son un gran protagonista en personas que sufran de migraña, que sufran de dolores de cabeza, que no sea jaqueca o migraña, que sufran de bruxismo y de dolor de cuello. Necesariamente, una persona que tenga tensión acá, tensión acá, espasmos musculares, puntos gatillo, va a incidir en la manera como funciona su hombro. Claro. ¿Por qué? Porque debajo de este trapecio está el supraespinoso, que es un músculo importante. El supraespinoso es el que mueve el hombro. Y si el supraespinoso tiene una tensión muscular demasiado alta, va a estar más corta. Como es un músculo y es elástico, él se recoge. Y al recogerse, el tendón que se inserta acá, va a llegar templado. ¿Qué significa eso? Que al llegar templado, va a ser mucho más vulnerable al lesionarse. Por eso, cualquier persona, repito, que tenga dolor de cuello, tiene que revisar bruxismo, dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de hombro. Revisa todo, porque todo está conectado. Uno quisiera que la mandíbula estuviera sola, pero uno no ve mandíbulas sueltas por la calle caminando. Uno ve mandíbulas puestas en la cara de una señora que está conectada con el cuello, que está conectada con la columna, que está conectada con el hombro. Por eso, el objetivo de este video es dejar conciencia de que no hay un dolor que venga solo. El dolor generalmente es un complejo que tiene muchos aspectos. Y no olvidemos el aspecto emocional. Porque en la medida en que uno tenga estrés, el estrés crea tensión muscular. La tensión muscular llega un momento en que la contracción del músculo sostenida produce ácido láctico. El ácido láctico se acumula en un punto y vuelve un músculo doloroso. El músculo doloroso va a hacer que el segmento articular más cercano funcione distinto. Y empieza la serie de compensaciones. ¿Qué es? Cuando una persona, por ejemplo, va a levantar el brazo, que no levanta el brazo, sino que hace esto. Eso es una compensación que puede tener una explicación así de larga en una cantidad de factores que uno revisa en el cuerpo de una persona. Y pasamos a revisar puntos de tensión que son desencadenantes de migraña y que al mismo tiempo nos sirven como medio terapéutico para salir de una migraña. Vamos a poner nuestros dedos en esta posición. Con los dedos en esta posición de pinza, acercamos los dedos a la cara y hacemos cuatro pellizcos en la ceja de la línea media de la cara hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro. Después ponemos los dos dedos índices y con el pulpejo del dedo voy al ángulo interno del ojo y resbalo mis dos dedos a este punto. Cuando llego a este punto, hago presión hacia atrás como si quisiera empujar mi cuerpo completo con los dedos, pero yo sostengo mi tronco y mi cabeza estables. Hago esta fuerza. Y estando ahí, suelto un poquito la cabeza hacia adelante, ejerciendo todo el peso y la presión. Esto duele, pero vale la pena el alivio que van a tener cuando terminen. Siguiente. Los dos dedos pulgares los pongo en el techo interno de la órbita del ojo. Y estando ahí, hago una presión. Estos son puntos en donde se acumula tensión y estrés y puede ser desde donde se origina un dolor de cabeza o una migraña. Suelto. Descanso. Si sienten mareo en este momento, no se preocupen porque puede ser normal. Después, pongo mis manos acá. Una liberada del macetero que ya la hicimos más temprano en este video. Y después, con mi mano, agarro mi cuello. Pongo mi mano en el cuello y amaso, literalmente amaso, mis músculos paravertebrales del cuello para que toda la tensión que hayan guardado tengan la oportunidad de soltarla. Después, voy con mi propia mano al trapecio y le hago fuerza hacia abajo. Pongo mi mano en el hombro contrario y hago fuerza hacia abajo. Mientras ejerzo esta fuerza, dejo caer mi cabeza y sostengo por 20 segundos. Hago esto 6 repeticiones de cada lado y he logrado sacar la tensión de los músculos y los puntos, algunos de los puntos de tensión a nivel de la cara que terminan con dolor de cabeza. Voy a cerrar este video con las manos en garra en esta posición, puestas en mi cuero cabelludo y muevo mi cuero cabelludo. El cuero cabelludo es uno de los puntos en donde uno increíblemente guarda tensión. Quiero que lo hagan y lo sientan para que vean la maravilla. En estos días voy a hacer un documento para personas que sufren de migraña. Estén pendientes para que lo puedan descargar y que les sirva como un medio de saber cuál es el origen de la migraña de cada uno de ustedes. Termino este video recordándoles que este grupito de dolores, de dolor de cuello, dolor de hombro, dolor de cabeza y bruxismo, son primos hermanos, amigos, andan juntos. Es difícil encontrar uno solo. A veces se encuentra uno uno acompañado de otro o acompañado de dos o acompañado de todos y andan los cuatro de camino y hay que tener en cuenta los cuatro aspectos en el momento en que uno vaya a tratar cualquiera de los cuatro. Suscríbanse al canal porque es la manera de tener acceso a toda esta información tan valiosa que les hacemos todos los días. Quienes quieran apoyar este proyecto y ayudarnos para que esto dure muchos años, en cualquier video de este canal pueden entrar al botón gracias y hacer la donación que su corazón les mande. Les mando un abrazo y termino recordándoles la campanita, espichen la campanita para que cuando haga la sesión en vivo, inmediatamente ustedes la puedan ver. Nos vemos en el siguiente video.